La Hermandad del Nazareno de la Sagrada Mortaja ha sido un año más la encargada de organizar el pregón juvenil de la Semana Santa en Algeciras. El pregón, el décimo séptimo desde que comenzara a celebrarse la parroquia de San Antonio, ha sido pronunciado por Marta Triano Vélez, nacida en 2001 en el seno de una familia con tradición cristiana y cofrade que practica desde siempre el amor por la Semana Santa y la devoción a las hermandades. Sus padres, nada más bautizarla, le hicieron hermana de las hermandades de Buena Muerte y de Borriquita de Algeciras, en las que lleva 22 años. Desde muy pequeña participó activamente en ambas cofradías durante todo el año, asistiendo a cultos, actos, convivencias y procesionando como monaguilla hebrea nazarena y en la actualidad formando parte del grupo de acólitos de ambas hermandades desde los 16 años. Actualmente, la hermandad de la Borriquita ocupa el puesto de Pertiguera. En su pregón, Marta Triano ha trasladado su visión acerca del papel que juega toda la comunidad cristiana que acompaña los pasos durante la Semana Santa. Ha sido un recordatorio de lo importante de la función de las hermandades, que es el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a María y que las hermandades y las cofradías de Cira, al igual que las personas que estuvieron acompañando a Jerusalén en los momentos de su pasión, también tenemos que ser eso, esas personas. No ha sido la primera vez que esta joven algecireña participa en los actos de la Semana Santa local, ya que también ofreció en 2018 el pregón escolar de la Semana Santa de Algeciras, realizado por el Colegio Salesianos María Auxiliadora, y en 2022 fue nominada por su hermandad de los estudiantes para dar la exaltación a la Reina del Carmelo, patrona de los marineros, la Virgen del Carmen.